¡Esclavo! ¡Báilanos! Mejor dicho ¡Báilalo! ¿Por qué tengo que bailar? Porque eres nuestro esclavo Bueno, está bien La novia de Baby Rick se vengaba por haber besado a Renata ¡Sí! Y como se vengó, lo convirtió en su esclavo junto a sus hermanitas Entonces Facu tendría que complacerla En caso de no hacerlo, debería cumplir retos vergonzosos ¿Y cuáles fueron? Estos Ahora bailarle como bailarín ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven acá! Lo primero que queremos que hagas es que modeles ese hermoso vestido en la calle ¿En serio tengo que hacer eso? Sí Porque eres nuestro esclavo Y la que es tú Está bien Cero nervios ¡Sáquenme Latinoamérica! Ok Facu, muy bien, cumpliste el reto Y te ves muy bonito Y te ves muy bonito Lo que tienes que hacer es saludar a la gente acá en la calle A personas que no conozcas Tienes que ser el ridículo Jimena seguía aprovechándose Obligándolo a Baby Rick a que saludara a personas desconocidas Y pasar el ridículo Pero quédate hasta el final Porque va a valer cada maldito segundo Jimena le daría un beso a Baby Rick Y la verdad que eso le gustó mucho Que es muy bonita Que es muy bonita Jimena como que estuvo dándole muchas indirectas a Baby Rick Diciéndole que está bonito y esto y lo otro ¿No creen? Y no solo eso A continuación veremos a Baby Rick Dándole helado en la boca a Jimena Jatando indirectas La boca Pero primero Listo, abajo Bueno ¿Y por qué ella primero? Yo también quiero un... A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Lunita también se puso celosa? Dale like si crees que sí Se puso celosa ¿Y por qué ella primero? Yo también quiero un... Pobre Facu Todo lo que está pasando Está siendo maquillado por su novia Y por las hermanitas Aventurero Si ustedes quieren que Facu Baby Rick Se venga de su novia Y de todas sus hermanitas Suscríbete Y dale like al video Ah no, Facu Me vas a ayudar a que mis hermanitas Se ven en la mina Sí No, no, no Me parece que... Sí, y dime también Eh, bueno Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video nada Denle like a este video Es más, 200 mil likes Si quiere que mis hermanitas Sean mis esclavas Por 24 horas No, no, no No le den like Bueno, sí, denle like Pero no por eso Facu Nos vamos a vengar de esto ¿Está bien? Sí Bye, Claudio Creo que tengo que hacer la táctica Y ahora sí Llego el momento más esperado Veamos lo que dice Jimena Y cómo le da el beso A Baby Rick Gracias por ser mi esclavo hoy Gracias por ser mi esclavo hoy Gracias por ser mi esclavo hoy Gracias por ser mi esclavo hoy